Buenos días y bienvenido, seas videovidente o audioescucha o en directo desde Ustream a esta nueva edición de los titulares de hoy sábado 10 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental impuesto como todas las cosas en las que estamos en esta sociedad. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos inteveses. Son noticias que probablemente no te las cuenten a los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Empezamos y hoy se podría dividir en dos partes, una monotemática por lo acontecido ayer, aunque seguramente han habido más sucesos parecidos que no se han contado, pero como mínimo ayer volvimos a saber de otra tragedia relacionada con los desahucios. Venga, empezamos. Una mujer se tira por la ventana y muere cuando iba a ser desahuciada en Baracaldo. Una mujer de 53 años ha fallecido en la localidad vizcaína de Baracaldo cuando la comisión judicial iba a proceder a desahuciarle de su vivienda. La mujer se ha suicidado tirándose por la ventana. Bien, pues no se puede comentar mucho. Está totalmente claro. Un nuevo asesinato perpetrado por los poderes financieros y políticos. ¿Qué más se puede decir a esto? Solo indignación y ya está. Así pues, por la tarde, tarde-noche, miles de personas se manifiestan en Baracaldo para denunciar el suicidio de Amaya Egaña, que es como se llamaba esta mujer. Miles de personas, 8.000 según los organizadores, se manifiestan esta tarde. Bueno, se ha manifestado ayer por la tarde por las calles de Baracaldo, bajo el lema, no al pado, no a los desahucios por la protección social, para denunciar la muerte de Amaya Egaña, quien se ha precipitado al vacío ayer viernes desde su domicilio de la ciudad loca en la localidad vizcaína, cuando iba a ser desahuciada. La noticia se compartió como la pólvora por internet y en las primeras informaciones no se sabía quién era el banco que estaba ejecutando el desahucio. Como que eso hubiera sido diferente, la verdad. Da igual que sea uno u otro, pero el caso es que en este domicilio quien estaba ejecutando el desahucio era la entidad La Caixa. La Caixa vendía en internet el piso del suicidio en Baracaldo. ¿Te gusta? Haznos tu propuesta de precio. El portal inmobiliario ServiHabitat.com de La Caixa ofrecía desde hace un año en internet la vivienda desde la que Amaya Egaña, vecina de Baracaldo, de 53 años, ha saltado al vacío. Acuciada por la orden de desahucio que iba a ejecutarse esta misma mañana. Ayer, bueno, de mi blog personal hice un post llamado No te suicides, vive para vengarte. Sí, nos están atacando por todas partes, pero tenemos que vivir para ver cómo dos opciones. La opción pacífica, que es la que tendría que ser, en la que estos señores acaban en la cárcel. Desde el financiero que gobierna a los políticos hasta estos políticos obedientes, vamos a tener que construir buenas cárceles. O, por la opción menos pacífica, de que acaben colgados de los dedos de pie, cabeza abajo, del árbol más alto que haya en cada pueblo. Pero, para poder conseguirlo tenemos que buscar a gente afín entre todos y cada vez somos más, somos miles y miles y miles. Fijaos, 8000 personas reunidas en poco tiempo en una ciudad de Baracaldo, que no ha estado allí, pero creo que no es muy grande. Así que, pase lo que pase, aceptemos estas derrotas, que son los desahucios, cómo nos secuestra la policía obediente al gobierno y cómo los jueces siguen ejecutando los desahucios y estas cosas. De momento son batallas que perdemos, pero lo importante es acabar ganando y para eso tenemos que estar vivos y bien atentos. Así que, desde las partes políticas, como siempre, cuando ocurren cosas así, pues aparecen las voces que o intentan aprovecharse del momento o, porque digo yo, porque lo han propuesto antes, yo no lo sabía, no sé si lo han propuesto antes o no, pero el caso es que aparece que EH Bildu propone que el gobierno vasco asuma las hipotecas impagadas y alquile los pisos a los inquilinos. La portavoz de EH Bildu, Lauda Mintegui, ha lamentado el suicidio de una mujer de 53 años de edad en Baracaldo, Vizcaya, cuando se iba a proceder al desahucio de su vivienda, tras lo que ha anunciado que planteada en el Parlamento Vasco, la creación de un organismo público que asuma la propiedad de las hipotecas impagadas para permitir que los inquilinos de esos pisos sigan viviendo en ellos en régimen de alquiler social. Yo, la verdad es que no conozco este partido político, no sé si esto era una propuesta que debía tener antes, pero si la tenía antes, ¿por qué no la ha propuesto antes? ¿Dónde se ha hecho noticia antes o se están aprovechando de esto? Quiero decir que en unas cuantas horas han logrado cavilar una forma de solucionar el problema que no habían cavilado antes durante los miles de 40.000 desahucios que han habido, que de esos solo 500 se han podido parar. También, por el otro lado, el secretario general del SUP, que es el Sindicato Unificado de Policía, dice que pagarán y defenderán a los policías que se nieguen a desahuciar. José Manuel Sánchez Forner, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, SUB, ha manifestado que esta organización ha apoyado a los policías que se nieguen a participar en desahucios y que los defenderán jurídicamente. El compañero que se niegue a realizar un desahucio tendrá garantizado el sueldo y la mejor defensa jurídica por el SUP, sea o no afiliado. ¿Ha necesitado, lo digo lo mismo, un suicidio para darse cuenta de esto y realizar esta propuesta? ¿O la tenían antes? Aquí yo no puedo juzgar, pero se puede pensar lo que se puede pensar. Claro que es la anterior titular y ese titular son noticias en la buena dirección, pero yo no esperaría un suicidio para estas cosas. Pero bueno, vale, bien, ¿qué le vamos a hacer? Quizás sea el punto que se necesitaba el suicidio de esta pobre mujer. No lo sé. Igualmente, la realidad continúa, por muchas buenas intenciones que tengan algunos políticos y algunos policías. Vender un piso con bicho. Los bancos ceden pisos a mafias para que desahucien brillantemente. Los bancos se apresuran a vender los inmuebles incluso con ocupantes con el fin de no tener que transmitirlos al banco malo con descuentos de 63,1%. Estos inmuebles son ofertados por el banco por apenas 35.000 euros a inversores. En realidad, estos inversores son delincuentes organizados que adquieren el piso con ocupantes y los amenazan con darles una paliza de muerte si no abandonan inmediatamente el inmueble. Antes hemos sabido esta noticia de que el sindicato unificado de policía apoyará a los policías que no quieran ir a los desahucios. Pero me gustaría saber si este tipo de acción criminal contra los propietarios de las viviendas tiene alguna repercusión policial. Porque aquí hay que no solo investigar a los que parten las piernas a la gente para echarlos de su casa, sino también a estos bancos que están realizando este tipo de estrategia. Hablando de estrategias, cambiamos ya, dejamos los desahucios y el lamentable suceso que ocurrió con el suicidio de esta mujer. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprueba un plan especial de formación dotado con 3,9 millones de euros para facilitar a 4.000 jóvenes desempleados de entre 18 y 25 años la obtención del graduado en ESO. El objetivo, según explica la vicepresidenta Cristina Teniente, es que adquieran una titulación básica que les permita mejorar su acceso al mercado laboral. Para incentivarles se les ofrece la posibilidad de obtener el título en 35 semanas. Bueno, y yo voy a dar mi traducción. El objetivo es mantener a esta gente ocupada para que no se rebelen contra el sistema. Porque, a ver, si estamos en un lugar donde los científicos y titulados universitarios, supuestamente la gente que sabe hacer alguna cosa, tienen que irse fuera a otros países, me vas a explicar tú qué diferencia va a hacer tener una titulación básica. Por otro lado, tenemos la titulitis. La titulitis no significa que vayas a poder sobrevivir en este mundo económico. Da igual, los títulos te los puedes pasar para limpiarte el culo. Así de sencillo. Porque los puestos claves más importantes pasan de padres a hijos y familiares en círculos cerrados. Todo el sistema educativo, en realidad, solo sirve para crear, y lo vuelvo a repetir miles de veces, para adoctrinar a consumidores obedientes, ovejita, vee. En realidad, si quieres saber algo, el conocimiento ha salido de las universidades. Ya sabéis, pasó de los romanos y los griegos, luego llegó a los monasterios. Antes de los monasterios en la época humanista se pasó a las universidades. Y ahora hemos llegado al punto de que el conocimiento ya no está en las universidades. Está fuera. Está en la red. Tienes la biblioteca que jamás... Es el sueño de cualquier persona que busca el conocimiento. Lo tienes ahora mismo y tienes todas las opciones delante de ti. Ahí en la red, incluso en YouTube, que está lleno de vídeos donde los expertos de cualquier materia te explican las cosas y puedes entenderlas y aprender cualquier cosa. Así que, ya digo yo, que este tipo de medidas que pueden parecer muy loables y muchas cosas son para tener a la gente entretenida. Y así, el amiguismo es lo que hace funcionar las cosas. Crean una plaza de comedor escolar para un hijo de un alto cargo de la Junta. El Consejo Escolar del Colegio de Arrabadeida, en Oleidos, presentó su renuncia el pasado lunes tras conocer la resolución de la Consellería de Educación de crear una plaza más en el servicio de comedor para dar cabida a un niño, hijo de un alto cargo de la Junta. Bueno, pues señores del Consejo, tranquilos, que sean sustituidos, porque lo importante es el amiguismo y este tipo de cosas. Ayer decíamos que era posible que Iberia despidiera a 7.000 trabajadores. Bueno, al final parece ser que sean 4.500. Iberia despedirá a 4.500 trabajadores. Ya es oficial. Iberia despedirá a 4.500 trabajadores dentro del Plan de Transformación de la Aerolínea que he presentado esta mañana a los sindicatos y que ha anunciado a la CNMV, que no sé lo que es ahora realmente, asegura que es la vía para salvar 15.500 puestos de trabajo. Bueno, supongo que esos 4.500 trabajadores despedidos estarán muy contentos por su sacrificio. De verdad. Y también estarán muy contentos por el sector en el que están, en donde los aeropuertos se construyen y se han construido con dinero público. ¿Para qué? Uno de los más famosos es el de Castellón, donde el responsable trabaja... Bueno, tiene un sueldo y no ha aterrizado nunca a un avión. Pero en Ciudad Real tenemos el aeropuerto fantasma de Ciudad Real. Se convierte en pista para probar coches de lujo. ¡Wow! El aeropuerto de Ciudad Real, símbolo del despilfarro político y uno de los decanos de los aeropuertos fantasmas que ya tiene en nuestro país, junto con otros ilustres como Castellón o Huesca, ha encontrado una nueva actividad. Se hace unos meses ha utilizado como escenario para la última peli de Almodóvar. ¡Mmm, qué bien! Recientemente ha sido usado como pista de pruebas para coches de lujo. Así, todo un aeropuerto que ha costado más de 500 millones de inversión pública acaba siendo utilizado como pista, pero no para aviones, sino para coches de altos vuelos. ¿Veis? Todo tiene salida en este mundo, hombre. Así, ahí prueban los coches de alto lujo que luego los ejecutivos aéreos pueden comprar porque ya los tienen probados en sus propias pistas. ¡Ah! Es que somos tontos y no nos damos cuenta de estas cosas. Venga, vamos a cambiar un poco la defensa de... Vamos a entrar en la defensa de la libertad de expresión y la libertad de autodía y de conocimiento. Piratas de Cataluña filtra y denuncia el Real Decreto Ley de Propiedad Intelectual. Piratas de Cataluña ha tenido acceso... Bueno, también son pirata.cat ha tenido acceso a un borrador del Real Decreto Ley por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de propiedad intelectual. En otros términos, una reforma express de la Ley de Propiedad Intelectual a escondidas con averbosía y nocturnidad. Y no es para menos, ya que el texto presenta diferentes puntos que causan desconfianza. Para quien no conozca el movimiento pirata, es un movimiento mundial que defiende la libertad de expresión en Internet y el buen uso de las altas tecnologías en principio. Y está en contra del copyright, porque en realidad el copyright es una excusa para que las grandes empresas quiten de en medio a la competencia y a los pequeños autores, como por ejemplo yo, que he escrito unos cuantos libros que puedes encontrar en Amazon. Como el que más he vendido, Secretos del Dinero, el libro que los banquedos no quieren que leas. Sí, me he hecho autopropaganda. Esto ha sido un anuncio de servicio propio. Bueno, y esta ley, el Real Decreto Ley de Propiedad Intelectual, ¿qué es? Pues nos enteramos en otra noticia. El gobierno cargará el canon digital a todos los españoles vía impuestos. ¡Tachán, tachán! No teníamos suficientes impuestos. El gobierno ya tiene encima de la mesa el nuevo borrador para regular el canon digital en España mediante un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de propiedad intelectual y que según el texto entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero, una vez aprobado. Otra vez tenemos al gobierno defendiendo los intereses privados de un lobby. El lobby de la propiedad intelectual y las grandes editoriales que quieren aplastarnos, aunque en España todavía no hemos llegado a situaciones, pero quién sabe, como en Irán, donde la libertad de expresión es atacada y asesinada. Enterrado bloguedo iraní que fue torturado y muerto bajo custodia. Satar B. Esti, de 35 años, fue un activista bloguedo y facebookedo iraní que murió bajo custodia policial después de ser detenido y torturado. Informes de esta semana dicen que ha sido enterrado en su ciudad natal de Rabat Kadim, al sudeste de la capital iraní. Y, pues, estas cosas que ocurren en otros lugares, a este paso van a acabar corriendo por aquí. Hay que parar a esta gente ya, pero ya. No hay más. Sé que hoy estamos con los titulares un poco espesos, se está haciendo largo, pero es que he intentado resumir las cosas. Y, bueno, continuamos. Vamos a Grecia, donde no vienen tampoco buenas noticias nunca. Grecia podría entrar en quiebra el 16 de noviembre. Grecia podría anunciar la quiebra el próximo viernes, según The Financial Times. Precisamente el 16 de noviembre vencen los bonos del gobierno griego valorado en 5.000 millones de eudos en manos del Banco Central Europeo. A ver qué se inventan. A ver qué se inventan esta vez para aplastar a los ciudadanos griegos con sus medidas arbitrarias, como medidas arbitrarias también en Estados Unidos, donde vienen estas noticias sorprendentes muchas veces. Estados Unidos, multa de 2.500 dólares para un niño de 3 años por ordinar en público. La madre de un niño de Oklahoma, Estados Unidos, se ganó una multa de 2.500 dólares porque su hijo de 3 años ordinó en su propio jardín. Su propio jardín. Un policía consideró que se trató de una acción en público penada por las normas. Jo, si cada vez que mis hijos han meado bajo un árbol tuvieran que ponerme una multa, es que ahora mismo estarían cerrado en el castillo de Yves con Edmundo Dantes. Entonces, joder, bueno, y de los Estados Unidos también tenemos esta noticia que ha saltado esta noche. Dimite el director de la CIA, ya sabéis, la compañía, David Petraeus, a causa de una relación extramatrimonial. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, reídos un poco en eso de inteligencia, David Petraeus, o Petraeus, o como se pronuncie, ha presentado este viernes la dimisión a causa de una relación extramatrimonial, según ha anunciado él mismo a través de una carta difundida por los medios norteamericanos. Su lugar va a ser ocupado en funciones por el subdirector de la CIA, Michael Morell. Bueno, ya sabéis que esto de relación extramatrimonial es una mera excusa. Hay rumores de que dicen que le han obligado a dimitir por el asunto de Benghazi, que todavía no está nada claro y parece ser que la idea era que fuera una falsa bandera para atacar a Siria y al final resultó en un chasco y, bueno, pues sí que parece ser que dicen que David Petraeus había puesto una trampa a Obama y que justo cuando ha sido reelegido lo han hecho dimitir como venganza. No se sabe. Lo que sí les sigue yendo bien a estos señores de la CIA y compañía es la venta de armas. Fijaos, en la zona de Arabia continúan, ya vimos que a Debra Saudí se está palmando todos los dientes, pues Qatar continúa. Qatar encarga a Estados Unidos sistemas patios valorados en casi 10.000 millones de dólares. La Oficina de Cooperación Militar de Estados Unidos, DSCA, notificó al Congreso la intención de Qatar de comprar 11 sistemas antimisiles Patio Pact-3 por un importe de 9.900 millones de dólares. Los negocios funcionan, las armas continúan apoyando y la violencia a los gobiernos autoritarios como Qatar, que por cierto, desde que supe que, esto es una cosa, ¿no?, de que Qatar Foundation, que es de la familia Qatarí real, patrocinaba el Barça, dejé de ver los partidos. Y ni siquiera veo la información de nada. Y antes de vez en cuando me gustaba ver un poco el balompié, aunque ya sé que, pues no, desde entonces no lo hago y estoy muy tranquilo y me da igual lo que le ocurra al balompié del único equipo que veía de vez en cuando. Así que, los dictadores, apoyados por las armas y apoyados también por las religiones. Libre de pecados, la Iglesia Argentina ha revisado sus actos durante la dictadura. La Iglesia Católica Argentina se comprometió a promover un estudio completo de su actuación durante la última dictadura militar 1976-1983 con el objetivo de seguir buscando la verdad. Bueno, vale, está muy bien, ¿no? Primero tiras la piedra y luego dices, perdón, es fantástico, pero aquí, por ejemplo, durante los 38 años de dictadura, la Iglesia Católica, que apoyó firmemente la dictadura franquista, no han dicho nada de este tipo, al menos en Argentina tienen la suerte de haber metido en la cárcel a los dictadores y de seguir buscando la verdad, porque aquí, como vimos en las noticias de ayer, ni nos dejan desenterrar a los muertos de las cunetas. Cambiemos y la siguiente noticia es alucinante, ¿no? No hay nada como tener padrinos. Récord mundial, 500 millones de dólares por una pintura. El Cedebro, un acrílico sobre el diencio que mide 1,5 metros por 1,2 metros, se ha puesto a la venta en el mercado por 333 millones de libras esterlinas, más de 500 millones de dólares. A partir del 12 de diciembre de este año, la obra es de un tal K. Tilani, artista de 20 años de edad de Singapur, que ha estado pintando piezas complejas desde la edad de los 6 años. Pues mira, si recibo un buen pellizco de esto, ya tiene la vida solucionada. Joder, a los hay con suerte. Otros nos matamos, nos matamos, creando, creando, y luego tenemos la propiedad intelectual en nuestra contra. Vale, vamos ya acabando en cosas científicas y del espacio y descubrimientos como tenemos ya tradición. Brasil conará especies amenazadas para aumentar su población salvaje. Científicos brasileños están tratando de clonar animales en peligro de extinción como el jaguar y el lobo de Krim, aunque el impacto potencial sobre la conservación de estas especies amenazadas aún no está clado. Vale, bien, si se mida la cosa, simplemente y sencillamente parece bien, pero yo no sé si quizás, a ver, en la naturaleza aparecen y desaparecen especies. ¿Qué pasa? Es como un auto, a veces los seres humanos, llega nuestro egoísmo hasta tales extremos. Quizás son especies que tienen que desaparecer para que luego aparezcan otras. No hay que seguir el ciclo natural de la vida. O quizás clonar especies nosotros, al ser parte de la naturaleza, estamos ayudando a seguir ese ciclo natural de la vida. Es algo que hay que pensar. No son las cosas tan sencillas. Explosión masiva en la cara oculta del Sol. Durante las primeras horas del 9 de noviembre, un filamento magnético situado detrás del lado sudeste del Sol entró en erupción, lanzando una eyección de masa coronal brillante, al espacio. Hay muchas personas que todavía no lo saben, pero llevamos una temporada donde el Sol está teniendo muchas llamadas fuertes y es posible que a finales de año, principios del año que viene, hayan problemas electromagnéticos en la Tierra por culpa de esto. Bueno, quizás estoy metiendo la pata, no soy un experto y mi comentario viene de lo que he leído. Pero esto está ocurriendo y bueno, pues lo dejo aquí. Así, otro asunto relacionado con el Sol. Miles convergen en Australia para el eclipse total solar del 13-14 de noviembre del 2012. En la mañana del 14 de noviembre, Oda de Australia, aproximadamente una hora después del amanecer, la luna pasará directamente frente al Sol. Los residentes y visitantes de la ciudad de Cairns, también conocida como la entrada a la Gran Barrera de Codal, disfrutarán de un eclipse que durará dos minutos con el Sol solo a 14 grados sobre el horizonte oriental. ¿Veis? Los asuntos de la naturaleza, como mínimo, nos ponen en nuestro sitio. Somos una gotita de un granito de arena en una inmensa playa, una gotita minúscula en un océano abundante. Y así, sin salir, ya acabamos del todo. Hoy se nos ha alargado mucho, pero bueno, hemos tenido la noticia del principio. Sientan las bases del Internet espacial. La NASA y la ESA informan que han realizado con éxito las pruebas del protocolo de comunicaciones que será la base del Internet espacial que se va a usar en expediciones al cosmos. Bueno, está muy bien. Esperemos que no la censuren y no asesinen a los blogueros que intentemos utilizar el Internet, sea en el espacio o aquí, como ocurre en Irán. Siempre tenemos el ying y el yang. Y bueno, está bien. Un buen hecho, ¿no? Que las comunicaciones lleguen hasta el fin del cosmos. Vale, pues ya hemos acabado por hoy. Gracias, si has llegado hasta aquí y te has tragado todo el videoprograma, es que tienes mi agradecimiento eterno. También, si lo has hecho, pues puedes suscribirte, por ahí está el enlace de suscripción, para recibir notificaciones de los vídeos de YouTube próximos de los titulares que hago. Te ha hablado José Manuel Goch, de esta penumbra, ¿eh? Y espero que nos encontremos en el siguiente videoprograma. Gracias por tu atención, bla, bla, bla. Y bueno, pues que ya, fin. Que te vaya bien el día.